Mira, imágenes en vivo y en directo de Tumbes, porque tenemos a nuestro compañero Edgardo Vargas desde allá viendo y afinando todos los detalles de lo que se nos viene para la jornada del día lunes. ¿Galo está ahí entrando los botes? ¿No? ¿Tenemos contacto con el equipo o nos quedamos con las imágenes? Ustedes me comentan. Vamos a tener desde las 9 de la mañana como les comentaba programación especial con este 27F, la memoria salva vidas. Ya estamos escuchando a nuestro compañero. ¿Cómo estás, Galo? Hola, Connie. Muy bien. Bien, aquí está. Sí, sí. Estuve trabajando de tempranito, salimos a mariscar hacia el norte de Caleta de Tumbes y ahora ya nos duchamos, tomamos desayuno y ya estamos listos para hacer el otro trabajo, la siguiente tarea del día. ¿Cómo te va? Muy bien. Acá, estando lo de menos, debo decir, se nota su ausencia, pero ahí está cumpliendo un rol fundamental. Yo también. ¿Cómo está, amigo? Hola, hola, buenos días. ¿Queremos los mariquitos frescos, Galo? Oye, todo fresquito acá en Caleta de Tumbes. Mira, al fondo está el muelle, ¿cierto?, donde van llegando los productos. Por ejemplo, te cuento que está llegando en estos días. Tenemos el congrio dorado. ¡Qué rico! Un caldillo de congrio, o sea, te lo encargo. Después de una noche de relajo, por ejemplo, comerse un caldillo te va a dejar lista para continuar. Claro. Tenemos también pejerreyes. Están llegando también hartos, fresquitos. Dicen, yo no lo he probado, pero dicen que uno de los mejores ceviches son los de pejerrey. Así que la dejo ahí. Y lo otro que está llegando harto también son las pancoras. Las pancoras que tú sabes, se le extrae toda la carne. Esa es una pega que hacen muy bien acá todas las personas de Tumbes y se transforma eso en un carapacho. En el plato también muy apetecido, uno de los que más se vende sin lugar a dudas acá en el Caleta de Tumbes es Talcahuano. Para quienes no conocen Caleta de Tumbes, está en la península de Tumbes, ¿cierto? Desde el centro de Talcahuano uno puede venir en micro, puede venir en colectivo, puede venir en tu vehículo particular. Aproximadamente 10 a 12 minutos, un camino impecable. A diferencia, por ejemplo, de como era antes, donde era un camino de ripio, la base naval era la única micro de locomoción que llegaba hasta este lugar. Han cambiado mucho las cosas, ha crecido la Caleta y el 27 de febrero fue también algo, bueno, muy trágico. Por una parte acá fallecieron cuatro personas, según nos cuentan también las mismas personas que viven acá. Cambió, transformó totalmente la Caleta y hoy es un polo turístico importantísimo de la región del Bío Bío. Estamos acá para estar interactuando contigo durante la mañana, Connie, y además preparando lo que va a ser esta programación especial del día lunes a contar de las 9 de la mañana, porque 27F, la memoria salva vidas, queremos hacer un programa con entrevistas, testimonios, también con una mirada positiva en torno a lo que dejó y transformó el terremoto y tsunami en nuestra zona. Son 13 años y como canal de televisión de la Universidad de Concepción queremos estar acompañándoles este día lunes con toda esa información, con todos esos detalles. Importante el trabajo que se está realizando, todos estos preparativos para lo que se nos viene para este lunes. Entonces, yo acá tú me tienes con los nervios tomados porque estás tan cerca de la orilla y ya veo que te van a mojar las patitas con el agua. Aléjate un poquito de la costa, oye. Me preocupa, me preocupa que te vaya a mojar. Son años. Puedo terminar dependiendo de cómo vaya desarrollándose la mañana con las patitas en el agua cerca del mediodía. Pero ahí uno va calculando y se va alejando el día que viene la orlita. ¿Cómo está la temperatura en estos momentos ahí? Porque sabemos que baja un poquito a diferencia de lo que tenemos acá en Concepción. Sí, mira, está corriendo un viento norte. Tenemos a esta hora, yo me atrevería a decir, unos 13 grados aproximadamente. El viento podría ser de unos 10, 12 kilómetros por hora. Una condición impecable, como tú ves, un cielo despejado. Ideal para salir a pasear en lancha. Es otro de los panoramas también acá en Caleta Tumbes. Recordemos que hay un tour bien ahí particular porque uno de los paseos es ir a conocer cómo quedó Cantera, Candelaria, Puerto Inglés, que son las caletas que quedan al norte de Caleta Tumbes y que fueron arrasadas por el tsunami. Fueron arrasadas por la tercera y la cuarta ola en esa fatídica noche. Bueno, de todo eso vamos a estar conversando el día lunes en este programa especial. Queremos hacer este enlace precisamente para poder invitarles a que nos acompañen con 27F, La Memoria Salva Vidas. Somos una zona, somos un país de terremotos, de tsunamis y tenemos que estar preparados. En cualquier momento no se pueden predecir y todo lo que ha pasado, el 38 en Chillán, el 60 en Talca, el 2010 en toda la zona central de nuestro país, bueno, efectivamente tiene que servirnos para poder mejorar nuestras condiciones de vida y para poder prepararnos, estar ahí atentos a cualquier amenaza, a cualquier riesgo de desastre. Sí, estamos ahí viendo la condición en este momento. Tú nos indicabas ahí con el dedómetro, cómo estaba la percepción, 16 grados, nos indica ahí desde Meteo Chile en Tumbes. Sí, me imagino que estabas en tu speech, pero ahora me acaba de sonar el celu de que se me cortó, pero no importa, no importa porque yo sé que tienes que hacer una pausa comercial, Connie, vamos a dejar invitada a la gente para que nos conectemos un ratito más, ¿cierto?, a través de las pantallas de TVU. Estamos en vivo desde Caleta, Tumbes, en Talcahuano, en un día precioso, así que vamos a estar nuevamente en breve en contacto con toda la gente que hasta ahora sintoniza el matinal, siempre juntos de TVU. Sí, ahí nos quedamos con esta imagen desde Caleta, Tumbes, con nuestro compañero y todo el equipo que está ahí coordinando todos los detalles para lo que se viene ya esta jornada de día lunes 27 de febrero en esta conmemoración de los 13 años del terremoto y posterior tsunami. Estamos viendo las imágenes, no sé si vamos a retomar el contacto. Retomamos. Retomamos, Galo, yo te consultaba, ¿cómo está el movimiento en esta mañana? Porque puede que nos estén viendo algunas personas del Gran Concepción que quieran ir a comer afuera, día viernes, más tranquilito, son las 10.35, programándose ya para más tardecito. ¿Cómo está el funcionamiento y cómo estuvo el desayuno? Son hartas preguntas. Ah, ya, te pasaron todo el dato. Buen informante tiene. El informante interno. Las puentes son lo más valioso que uno como periodista tiene, así que te felicito, Connie. No es necesario que rebeles, pero ya sé quién fue. Estuvo muy bueno el desayuno. Oye, quiero aprovechar de agradecer a dos locales que nos están abasteciendo de energía, de internet, de temas técnicos, de la logística. Estamos trabajando en conjunto con ellos. Aires Marino y también Kikas. Así que agradecerle a la gente de estos restaurantes. Y en realidad la gente de todo Caleta Tumbe, sabes que acá llegamos con Mundo Pacífico, con la señal de mundo ahora, por fibra óptica. Así que debe haber muchas personas que nos están viendo acá en la misma Caleta. Y como tú señalabas en el Gran Concepción, bueno, toda la gente que nos ve día a día, panorama ideal, venirse este día viernes alrededor del mediodía, abre la mayoría de los locales. ¿Tú sabes cuáles son los locales que son los pioneros acá en Caleta Tumbe? Te lo cuento ahora, te lo cuento después, hay que hacer una pauta, seguimos. Después dejemos ahí un poquito de suspenso. Más ratito ahí retomamos el contacto, compañeros, y a ver si cumplimos o revivimos lo que se hizo el 2016 en Penco, pero acá en la costa de Talcahuano. ¿Tenemos preparada la imagen ya para hacer la comparativa? No sé si estoy en un buen momento, estoy trabajando para aquello, pero con la sopa y pilla de la mañana está un poco complejo. Pero el agüita heladita ahí contra el opúsculo. Ahí tomamos contacto, gano, más ratito. Sí, el agüita heladita hace lo suyo. Nos vemos más ratito entonces, Connie. Ahí con esta imagen y nosotros ya nos vamos a una pausa comercial. Recuerden que hasta mediodía los estamos acompañando acá en el matinal 7.0.